Se viene el Campamento Juvenil Diosesano, estamos aquí con Darío Gómez, quien es Presidente Parroquial de Acción Católica, y con los jóvenes Milagro y los Mellis, Lautaro y también Milagro. ¿Cómo les va a todos? Muy bien, todo bien, todo bien. Darío, contanos un poquito cómo se están organizando este año. Bueno, este Campamento Diosesano incluye a todo lo que es el Movimiento de Acción Católica Argentina, más de 300 jóvenes de toda la diócesis van a estar presentes, ciudades como Saladillo, Azul, Las Flores, van a concurrir al previo de la Rural, esto va a iniciar el próximo sábado, esto va a estar desde las 9 de la mañana hasta el domingo pasado a las 3 de la tarde. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es también tratar de llevar al grupo que sea más cercano a lo que tiene que ver con las distintas comunidades, que también que se afiance, que se arriaigue un poco más el grupo, porque lo que pasa muchas veces, Acción Católica está en La Flores, Saladillo y Azul, y este es el momento clave de cada año para podernos reunir y potenciar el grupo. Es importante darlo a conocer. Es una institución muy importante en Argentina, tiene más de 80 años, y la verdad hace muy lindas actividades y hay veces estas movidas tan fuertes las que nos dan más a conocer aún. ¿Son todos de Acción Católica? Sí. ¿Cómo ingresaron en Acción Católica y por qué? Bueno, yo empecé porque mi abuela estaba ahí en la iglesia, hace muchos años quedamos, y me invitó al grupo, era nuevo, empecé el año pasado, me gustó mucho, mis compañeros son muy lindos, y lo invité a mi hermano, que al principio no quería ir, pero después le conté un poquito, así que le gustó. ¿Y ahí qué encontraste, Lautaro? Nada, hay gente muy buena, que te apoyan en todo, y es bueno saber que podés contar con ellos, hacemos actividades muy lindas. Para otros también. O sea que se favorecen ustedes y también ayudan a otros. Una vez salimos a Misionar, y ahora en el campamento también, que vamos ahí, o sea, vamos a ayudar a tocar tima las casas, digamos, ahí a hablar. ¡Qué bueno! ¿Y qué nos falta por allá? Lili. Sí, yo empecé Acción Católica hace siete años ya, yo era de Azul y cuando me mudé, bueno, siempre fui en una familia muy católica, así que cuando vi que yo me quería sumar en Azul, y vi que estaba acá, así que dije, ¿por qué no? Bueno, desde el primer momento me encantó, y bueno, después conocí a Darío, que fue mi dirigente en ese momento en Perú, en Inés, y después cuando surgió el tema de cambiarnos de parroquia, yo dije, yo voy con vos, él es mi padrino de Acción Católica, así que a todos lados. Sí, en realidad el grupo sigue estando en Santísimo Sacramento, también la idea de todo este evento y la difusión es poder motivar a los jóvenes de Tandil a que asistan o a Santísimo Sacramento o a del Carmen, la idea es potenciar esos grupos, porque hay muchos jóvenes sueltos y están dispersos, y qué mejor que ir a una institución, de una iglesia, en donde, como lo dijo Lau, que encontró su lugar, como lo han dicho los chicos, con el pasado de los tiempos se hacen buenos amigos y después esos amigos quedan, que es lo más importante. Totalmente. Contame, Darío, para recordar entonces dónde y cuándo es el campamento y un poco las actividades que van a realizar ya para ir cerrando. El campamento va a arrancar este sábado a las 9 de la mañana, bueno, van a venir bandas, estamos esperando la confirmación del Obispo González Arraberri, que vendría a la misa de inicio, misionamos, va a haber una adoración masiva con todos los jóvenes, es una movida importante que hemos realizado, la primera en Tandil, de un campamento de Acción Católica. Se han realizado campadas diosesanas, pero totalmente distinto. Correcto. Bien, así que este fin de semana van a ver movimientos allí en la rural, un montón de chicos de Acción Católica desarrollando actividades. Gracias por venir. De nada. Muchas gracias. Gracias, Darío. Bueno, más de 300 jóvenes van a estar ahí en este campamento de la Acción Católica, efectivamente, como bien lo decía Darío, una institución tradicional dentro de lo que es la Iglesia Católica. Muy bien, y estarán aquí, es sábado y domingo. Gracias.